Gracias Presidente, entonces quería hablar sobre este proyecto que encuentro sumamente preocupante porque tanto la intervención del Senador Alexander como la exposición de motivos parecieran estar diciendo que aquí el único generador de violencia han sido los grupos paramilitares y le sorprende a uno, lo primero que pensé fue ¿cómo así? ¿vamos a prohibir los grupos paramilitares? ¿es que no están prohibidos acaso? Y entonces lo primero que uno empieza a leer es que hay una serie de mezcolanzas se mezclan los movimientos que han sido institucionales de organización de la sociedad civil para defenderse ante la ineficiencia del Estado en coordinación con el Estado de los grupos absolutamente ilegales e inaceptables paramilitares que han cometido matanzas y atropellos y que han hecho tanto daño a Colombia como lo han hecho los grupos guerrilleros porque básicamente cuando esos grupos, cualquiera de ellos, obtiene el dinero del narcotráfico, de la minería ilegal del secuestro, de la extorsión, pues tienen el dinero para volverse grupos que pueden amenazar la estabilidad del país entonces yo pensé, bueno, si vamos a prohibir el paramilitarismo, que importante de una vez que prohibamos también los grupos guerrilleros que han cometido las mismas acciones en contra de la población colombiana y entonces me sorprende la selectividad que se ha utilizado para las cifras doctor Jaramillo, porque yo aquí, en un derecho de petición que hicimos tengo el registro de víctimas y hechos victimizantes a nivel nacional y lo que usted encuentra ahí es que la guerrilla responsable del 36.5% senador Benedetti, de todos los hechos victimizantes del país es de lejos el grupo con mayor número de víctimas en el país los paramilitares tienen el 18%, la fuerza pública el 0.65% las BACRIM el 4.3%, otros 0.9% y unos no identificados el 30% entonces esos 3.687.521 colombianos que han sido víctimas de la guerrilla pues van a quedar muy sorprendidos de que aquí estamos prohibiendo el paramilitarismo y no estamos prohibiendo las guerrillas yo sí no entendería ese tipo de actitudes en mi opinión, como lo decía, el paramilitarismo estaba proscrito y está prohibido y debería estar prohibido desde siempre otra cosa son los esfuerzos de organización y de vinculación que ha tratado de hacer el Estado a veces con buen criterio y que han funcionado bien como algunas convivir y otra la corrupción de esas instituciones que se crearon con unos propósitos y que desbordaron y que fueron utilizados por organismos criminales para cometer crímenes por otra parte me preocupa y creo que no le hace justicia al país la exposición de motivos donde básicamente pretenden decir que la violencia en Colombia ha sido generada por grupos paramilitares y que las guerrillas pues han estado básicamente rezando el rosario o no sé qué cuando la realidad de las cosas y con esto no estoy ofreciendo una justificación porque yo rechazo categóricamente cualquier tipo de violencia que no corresponda a la estatal pero sí me parece muy raro que vayamos a escribir una historia donde la violencia en Colombia es culpa de los grupos paramilitares la ineficiencia del Estado y la acción violenta de los guerrilleros fue la que llevó al surgimiento de esos grupos lo que explica pero no justifica bajo ninguna circunstancia la existencia de esos grupos y precisamente por eso porque es que cuando uno va a las víctimas en el nivel nacional uno lo que encuentra es que el mayor generador de violencia en este país ha sido la guerrilla y el mayor victimizante de la población colombiana ha sido la guerrilla lo dicen las cifras del propio gobierno que como digo las conseguí a través de un derecho de petición me preocupa también del proyecto senador Alexander la inclusión de una nueva fiscalía yo sí creo que es sumamente grave que estemos creando una parafiscalía porque entonces estamos rompiendo las instituciones ahora con unas autonomías y una casi para Estado porque en esto y siquiera está el doctor Jaramillo acá en los acuerdos de La Habana algo que a uno le sorprendía es que ahora no contentos con lo desastroso que fue para Colombia en los años 90 la unión del Estado con algunos grupos narcotraficantes para poder dar de baja a Pablo Escobar los acuerdos de La Habana nos presentan la asociación del Estado colombiano con las FARC para dar de baja a otros grupos criminales o estamos prohibiendo el paramilitarismo y entonces el Estado colombiano no va a tener trato con ningún grupo ilegal para perseguir otros grupos ilegales o entonces aquí estamos generando esta cosa tan complicada de decir que es que ahora las FARC entran a ser como un para Estado que le ayuda al Estado a combatir a los paramilitares entonces para combatir a los paramilitares ahora tenemos unos nuevos para paramilitares y esto me parece que se refleja de una manera sumamente preocupante en el tema de la independencia de la fiscalía tenía aquí el artículo que había presentado el senador Alexander y creo que es sumamente grave que vayamos a crear una fiscalía con una unidad de investigación con autonomía para las líneas de investigación es decir, que no obedece a las normas generales del derecho que además va a escoger los funcionarios de una manera distinta y que las competencias de esta fiscalía son esas del acuerdo final para las conductas criminales de homicidios y masacres básicamente que apuntan a eso mismo que hemos venido hablando de manera que yo quisiera dejar esas dos observaciones la primera es que rechazando todos los grupos violentos de manera contundente aquí también debería quedar expresamente prohibido si es que se va a prohibir el paramilitarismo la presencia de grupos guerrilleros en el país lo segundo es que no se pueden confundir las acciones legítimas del Estado para organizar la población en el derecho legítimo de la seguridad que le corresponde no se pueden confundir con los excesos y los atropellos que se hayan cometido en un momento dado todo lo contrario habría que buscar es sancionar esos excesos perseguir esos excesos pero mantener las posibilidades de que la comunidad participe activamente en la defensa de sus propios intereses de su vida de sus bienes y de su honra y finalmente protestar frente a esta creación de una parafiscalía que obedecería ese espíritu en mi opinión equivocado que tienen los acuerdos de pretender que las FARC se conviertan en un grupo paramilitar para convertir a los paramilitares yo creo que en esas tres líneas señor presidente resumiría mi intervención muchas gracias